Hola, hola mis amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal Coqueta y Perfumada. Y como lo prometido es deuda mis amigas, aquí les traigo esta reseña que la semana pasada les hice el unboxing de este perfumito lanzamiento de este año 2022 y me he dado a la tarea de usarlo para venir a compartir mi opinión con ustedes, ¿ok? Les estoy hablando del perfume Girl Omnab de la casa de Elisab, este es un flanker del clásico y este se llama Lovely, encantador, hermoso, como quieran traducir esa palabra. Aquí está su cajita, es un Eau de Parfum de 90 mililitros o 3 onzas fluidas y ya estuvimos viendo lo que es la caja en el unboxing, así es que nos vamos directo con la fragancia. Quédense aquí conmigo si se quieren enterar cuáles son mis pensamientos de este nuevo lanzamiento de la casa de Elisab, aquí les enseño la botellita, como ven sus petalitos son como en un color así como verdecito aqua, traté de ponerme algo parecido, no sé si estamos pegando bien el mash, pero fue el colorcito que encontré, la verdad es que está muy bonito, el clásico se los enseñé en el unboxing que lo comparé, los petalitos son como más azulito a celeste. Pero bueno chicas, les voy a leer a la familia que pertenece, las notas y después comentamos la fragancia, ok? Ok, Grown Now Lovely, espero estarlo pronunciando bien, es del año 2022 de la familia Floral Frutal. Entre sus acordes encontramos que es verde, noten eso chicas, almendrado, dulce, aromático y fresco especiado. En las notas de salida encontramos la menta, el gálvano, pera, mandarina, romero y flor del grosellero. En sus notas de corazón encontramos almendra, flor de azar, frangipani, anís y rosa. Y en sus notas de fondo, abatonca, ámbar, patchouli y ambroxan. Bueno chicas, ya vieron ahí la lista que nos da a Fragantica las notas que tienen, ahora vamos a hacerlo un poquito a lo que nosotros sentimos cuando la fragancia abre, cuando se va desarrollando. Pero primero, aquí ya está, tiene como dos horas que la apliqué aquí chicas, porque estaba haciendo los apuntes y la apliqué para sentir esa salida. Y aquí está secando, muy diferente a lo que es la salida, pero ahorita les explico. Y para que vean también el atomizador, ok? Ahí les va. Muy buen atomizador, miren, ahí pueden ver. Ok chicas, su salida, su salida. Es una fragancia muy interesante, la verdad es que me causó impacto su salida. Si ustedes vieron mi cara en el unboxing, dije wow, wow chicas, porque es una salida bastante interesante, como les digo. Es una salida que vas a sentir esas notas muy bien puestas, esas notas herbales, esas notas verdosas, aromáticas, como lo es la menta, el gálvano y el romero. Es una salida entre lo verdoso y tiene el aporte frutal de la pera, porque también se va a sentir esa parte frutal de la pera y un poco de frescor de la mandarina. Entonces esta salida se hace bastante, bastante interesante, bastante mezcladas, esas notas herbales, frutales y también el aporte de la mandarina. Chicas, esto es bastante aromático, ok. A mí que no soy fan de las notas verdes, no me molesta, está muy bien conjuntado, esas notas todas están muy bien mezcladas, pero debo decirles que la nota de menta para mí es la que más sobresale entre todas estas, aunque tiene el aporte frutal, tiene el aporte fresco. La menta, chicas, como que se posiciona arriba de esas otras notas. Ahora, la fragancia, después que va avanzando en unos minutos, va entrando la característica nota de almendra. Esta fragancia en su corazón nos dice que tiene la almendra y se va a sentir, chicas, pero no es una almendra protagonista. Contrario al perfume clásico que se le nota bastante esa parte almendrada, aquí está, chicas, pero esa almendra no es la que domina la fragancia. Se sigue notando esa parte verdosa y también le entra un corazón sutil de flores. Las flores aquí yo las siento bastante sutiles, si hay una que resalto, es como un corazón de flores blancas a mi parecer, aunque nos dice que contiene la rosa, el frangipani, yo la verdad esas flores no se las siento. La que le logro sentir un poco más es la flor de azar, pero se combinan bastante bien, ya les digo que no resalta así una de la otra, aunque para mí siguen estando sutiles. No son protagonistas tampoco, no se siente un corazón que digamos así floral que va a abarcar la fragancia. Al contrario de eso, en la parte de la base o del fondo de esta fragancia es donde viene a sustentar esas notas de la salida, que son las más protagonistas y vienen a darle ese aporte dulce. La fragancia en el secado, chicas, se va volviendo cálida, dulce, melosa. Nos dice que tiene abatonca, nos dice que tiene abroxan, pachuli y también ámbar, chicas. Ámbar, abroxan, pachuli y abatonca. La fragancia se siente muy cálida, muy dulce, pero no es un dulce agobiante. Es interesante porque es una fragancia que combina la parte fresca, la parte frutal, con la parte dulce y cálida de fondo, pero para mí no es un dulce empalaboso. Siento que aunque tiene esa dulzura, no es tan empalaboso o tan punzante como su versión clásica de Grown Up, porque aquella sí se siente lo dulce más fuerte, chicas. Aquí está, pero esas notas verdes no dejan que eso sobresalga aún más, aunque sí le vamos a sentir esa calidez. Es una fragancia que me ha dejado bastante buen sabor de boca, me ha gustado. La siento algo arriesgada, algo diferente. Siento que la casa de Elisap tiene fragancias de muy buena calidad. Se siente que es una fragancia de calidad. Sus fragancias a mí, por lo general, chicas, no me decepcionan ni en calidad ni en duración. Y esta no es la excepción. Toda la línea de Grown Up, desde el clásico hasta el Shine, hasta el Forever y hasta este que acabo de conocer, chicas, tienen una duración de más de 7 horas en mi piel. Así es que para mí son fragancias de muy buena calidad. Ya les digo que ese fondo, chicas, se va a ver bastante endulzado, pero un dulce, un dulce, digamos, que se puede aguantar porque está siempre también esa parte fresca. Ahora, la fragancia, lo que es el Pachuli, chicas, se me estaba pasando la nota de Pachuli porque sé que a muchos de ustedes, pues, no son muy fan de la nota de Pachuli, pero a mi parecer el Pachuli está para dar base. Se lo vas a sentir levemente. No es un Pachuli fuerte. No es un Pachuli hostigante. Así es que si no te gusta esa nota, dale la oportunidad porque aquí domina más la parte de la batonca, del ámbar, que son notas más dulces, no tanto de rosa ni Pachulosa. La verdad que el Pachuli, como les digo, está para dar base. Creo, chicas, que es todo lo que tendría que decir de esta fragancia. La fragancia evoluciona, en mi piel sí evoluciona, chicas. Se va a sentir esa parte verdosa, aunque no dura hasta el secado. Dura bastantes horitas en mi piel. Yo la siento como unas tres horas, esa parte que está bastante puesta de las notas verdes. Y ya en el secado, la fragancia, como que se retiran esas notas más herbales y queda ya más un dulcecito cálido. También se va a sentir, pues, esa parte de la almendra, que es muy característica de esta fragancia. Pero sí, chicas, me ha gustado. Siento, como les digo, que se arriesgaron con esa parte aromática, con esa parte herbal. Y a pesar de yo no ser de esas notas, aquí me gusta cómo fusionaron, cómo mezclaron todo eso y lo que salió de esta fragancia. Así es que, Elisa, para mí te sacaste un 10 con esta fragancia. Ahora, chicas, vamos a entrar a lo que es la duración, aunque ya les dije que no me decepcionó para nada, y la parte de la estela. Duración, mis amigas, esta fragancia me duró más de 7 horas en mi piel. Creo que me alcanzó por ahí las 8. Cabello, ropa, chicas, eso se quedó hasta otro día. Se queda impregnado. Halagos, chicas. Mi esposo me dijo, como siempre, qué rico hueles, aunque no sé si los halagos del marido o del esposo cuentan, pero también la usé para salir a tomar un cafecito con mi sobrina. Y cuando nos saludamos, porque estacionamos nuestros carros, se bajó ella, me bajé yo, la saludé como siempre, y ya me dijo, qué rico hueles. Me dijo, me llegó, desde que venías caminando, me llegó el viento, porque hacía viento, y me trajo un olor bastante rico. Y debo decirles que mi sobrina es pesadita para los aromas, no todas las aromas le gustan. Y ya me dijo, sí hueles rico y hueles bonito. Me dejó saber que sí le gustó la fragancia. Entonces, pues sí me trajo halagos. Tiene buena estela las primeras horas, y después ya se queda en una estela moderada. Pero siempre, siempre te la vas a encontrar. Nunca se te va a perder en la piel. Aún después de las 8 horas, puedes buscártela, y no tienes que estar ahí como perros a hueso, de que no sabes dónde la pusiste, porque la fragancia todavía la vas a sentir. Está más suave, pero la vas a sentir. Y a ver, precio, chicas, precio. Esta fragancia, ya les digo que es de 90 mililitros, es un agua de perfume. Yo la compré en la página de Yomas Shop. Ya les he dicho que compro en esa página. Y la verdad, a mí me salió en 64 dólares con 99 centavos. Me parece un preciazo, ya que ahorita las fragancias de diseñador de este tamaño, chicas, rondan por los 150, 155 dólares. Si vives en Estados Unidos y puedes comprar aquí, pues esa página te la recomiendo, porque si van entrando así las fragancias que van saliendo, aunque duran unos meses para llegar, después van entrando y son mejores precios que comprarlas en tiendas por departamento, y son originales, por supuesto. Ahora, edades, chicas. Esta fragancia me parece que es una fragancia muy, muy versátil, que puede ser desde una jovencita hasta una señora grande. Lo único que sí les diría que la prueben por esa parte herbal. No estoy segura que a todos ustedes les vaya a gustar, pero casi, casi estoy segura que es una fragancia que las va a conquistar desde jovencitas hasta mayores. Clima, chicas. A mí me parece que esta fragancia es tan versátil que la puedes usar casi todo el año. Me parece muy bien también para estaciones de cambio, cuando cambia de verano a otoño, de otoño-invierno, para, ay, ¿cómo se le llama eso? Para las transiciones de las estaciones, chicas. Me parece muy, muy buena para eso, pero al mismo tiempo la veo muy versátil. Aunque pienso que la lanzaron más bien para primavera-verano, creo que la puedes usar todo el año. Tal vez en un día calurosísimo de 115 grados, 117 grados, como es aquí en el día, sí te puede molestar un poco esa parte dulcesona. Pero fuera de ahí, chicas, creo que la puedes usar en las tardes, en verano, en primavera, en otoño, y creo que hasta en invierno puede tener buena fijación y proyección, aunque todavía me faltaría usarla ahora que entre el invierno. Y siento que es una fragancia, como les digo, no es una fragancia elegante, puede ser una fragancia de uso diario, pero al mismo tiempo es como una fragancia alegre, jovial, juvenil. Tienes elegancia, pero es una elegancia desenfadada, una fragancia que tal vez te pida que no vayas quizás en tenis y jeans y camiseta, quizás te arregles un poquito más, como que a lo mejor con esos jeans te pongas unas zapatillas, te pongas un saquito. No sé, chicas, no la veo elegante, elegante, pero también sí la veo con ese punto elegante desenfadado. No sé si me estoy dando a entender, como que te pide que te arregles un poquito, no nomás así para salirla en tenis y en jeans por el pan. No sé, chicas. Aunque también la puedes usar de esa manera. Ya saben que las fragancias se pueden usar como uno guste, simplemente aquí damos ideas, mis amigas. Y pues nada, chicas, creo que es todo. Esta fragancia, la verdad, me ha sorprendido, me ha gustado bastante. Uno de los lanzamientos, aparte de Mousse Noir a Rosé, de la casa de Narciso Rodríguez, y de la del Terrible y de otros. Esta, la verdad, me ha gustado bastante, mis amigas. Y creo que es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Cuéntenme si ya la conocen, si ya la tienen, si les gustaría conocerla o de plano van a pasar de ella. Hay tantos y tantos lanzamientos, chicas. Yo ya he ido a probar varios de ellos y tengo algunos en la lista de deseos, pero creo que voy a esperar a que lleguen a páginas más económicas porque, pues, están bastante costosos en tiendas por departamento. No sé si para cuando vean este video, yo ya compré estos perfumes que les voy a decir, pero se los voy a decir. Probé el de Prada, el triangulito, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, chicas. Bueno, el nuevo perfume de Prada, este Paradox, creo que se llama, este perfume, chicas, vi que tiene muy malos comentarios en Fragántica, de que es otra copia, que si de My Way, que si de los de Valentino, que si los de Born in Roma. La verdad es que a mí me encantó. Me encantó esa fragancia. No es nada original, no es nada nuevo. Este lo veo mucho más original, pero el aroma me gustó, chicas. Me conquistó. Son flores que hermositas, dulces. La verdad es que lo tengo en mi lista de deseos. Probé el nuevo de Lador, el blanco que está hecho sin alcohol. Una fragancia limpia, bonita, pero no me dijo mucho, así es que lo saco de mi lista de deseos. Probé el libre Le Parfum y la verdad no le noté mucho esa nota de miel así fuerte. Y pues no sé, chicas. No sé, me gustó, pero se me hizo muy parecido a los otros. Pero igual me encanta la colección de los libres y es que lo más probable es que la compre y ahí hay un montón hablando. Y bueno, ¿y cuál otro probé? Ay, chicas, probé otro, probé otro, que no me acuerdo ahora mismo. Bueno, ya, mejor así ya la dejo porque ella hable mucho. Y bueno, otra cosita, última cosita que les digo de este. Mi amiguita Mónica dice que para ella esta fragancia puede ser que contenga miel. Y sí, chicas, se siente bien melosa. De hecho, ella hizo alusión como si fuera un tarro de miel con esa parte del romero, con esa parte de la menta, del gálvano. Y chicas, sí, se puede sentir así. La verdad que tiene razón. Se siente como un perfume melosito con esa parte herbal, pero eso más a la salida. Ya en el fondo, ya les digo que la fragancia seca, sí más dulce, pero ya no le siento tan fuerte la parte verde, la parte herbal aromática. Ok, fresco, aromático, dulce. Vaya sensación de esta fragancia, chicas. De verdad que se la recomiendo que la prueben. Y ya me voy porque llevo más de 16 minutos obligables. Ok, chicas, ya les había dicho que me cuenten. Si lo quieren, si lo tienen, ya me voy a despedir. Las quiero mucho. No olviden, por favor, darle un like a este video. Tocarle la campanita para cuando Dios un video y tú les avise. Suscribirse al canal si no están suscritas. Y síganme en mis redes sociales. Las espero por mi cuenta de Instagram, Joqueta y Perfumada. Por mi cuenta de TikTok, arroba Yesenia Balance. Y por mi cuenta de Facebook, Yesenia Balance. Ahora sí, ahora sí, chicas. Nosotros nos vemos en un próximo video. Bye.